Con un talento admirable y con sentir de venado Viene cabalgando un hombre con precaución y cuidado Para el nada es imposible, pues el toro lo ha logrado La reja le quedó chica y preso no quiso estar Y este desape al gobierno a tener su libertad Todo el mundo tiene un precio, quién se los pudo pagar Por los caminos del aire Ya lo estaban esperando Raza de todos colores, ya lo estaban extrañando Todos a sus posiciones, quiero verlos trabajando Como a mí no me perdonan, tampoco sé perdonar No me gustan las traiciones, tampoco me cerrar No porque me vean bajito, crean que me van a domar Si van a contar dinero, no lo ganen donde hay hambre Si van a soltar la lengua, cuidense de él, mi grande Porque los frenos perdonan, no olviden que es mi compadre Mi padre Venga a ser mi R60 Venga a ser mi R60 Venga a ser mi R60 Venga su gente también Venga mi mano derecha, mi licenciado también Vamos a gozar la vida, vamos a pasarla bien Para cantar el corrido voy a afinar mi guitarra Para cantar la tragedia del rancho La Albe de Lamas Donde hubo muertos y heridos por una mala pasada Este corrido se canta a pesar de los cabezas Fueron varios los cobardes que tiraron con certeza Y sonaron las pistolas de acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve comenzaron a tirar Les decía Delfino Chaydez, déjense de averiguar El caso que les preocupe, mejor pónganse a bailar Y fue el 18 de julio 84 por cierto Fueron varios los heridos, nada más hubo tres muertos Les regalaron el baile pa' poder lograr su intento Se soltó la balacera sin poderlo remediar A este que está por delante, yo me lo voy a llevar Les dijo Tino Quintero, se los voy a demostrar Cuando tumbó arriba, de todos lados tiraron Y a sus 38 super, las balas se le acabaron Como ya no tenía parque, por eso lo remataron Señores ya me despido Hay un saludo sincero Del rancho de San Francisco y también el Comedero Así termina el corrido de Juventino Quintero Aunque en otro lado, Pistolita Allí en el rancho del Álamo Cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón A las orillas del río Donde descansan los restos Del joven Mario Portillo Ese panteón muy seguido Muy triste se debe llegar A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llorar al pie de su tumba Sin poderse consolar De los ángeles salieron Él y su novia querida Venían de comprar las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El poder perdió la vida Música El 19 de mayo Veinte años ha completado Y el 29 de junio La bola estaba anotada Más no sabían que la muerte En Sonora En Sonora lo esperaba Música En el año ochenta y cinco El treinta y uno de mayo A él siempre le gustó Correr muy recién su carro Pero una pesada pipa El paso le había cerrado Música Adiós mi novia querida Ay te quedará Muy triste Música Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices Música Música Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar Pero no para olvidar Música La pera que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Música Quiero llevar esta pera Música Es todo lo que me queda Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Música Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por tu amor Música Música La pera que me hace garra Con pensiones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague el hombre Música Y que se haga una costumbre Sufrir Y también llorar Música No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirva Que me sirva más tequila Música La recuerdo con cariño Y me rió del martirio Al no poder conseguirla Música La pena que me hace garra Música Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague la luz Música Y que se haga una costumbre Sufrir Y también llorar Música Música Adelman un saludo Un saludo Un saludo Que nos mira A través de Youtube 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 Música 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 Yo no se porque te quiero Ni porque te quedo así Música Música Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mi Música Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Música Música Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Música Música Yo no se que tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarte Y dejar de tanto padecer Música 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 Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Música 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 Y cuando lejos me encuentres Música Ya tendrás otro querer Música Música Yo no se que tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor sentarte Y dejar de tanto padecer Música 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 Estaba Julián del Real, platicando con herrera, estaban los dos tomando en la cantina por fuera. Cuando llegó el oficial, Julián te dejó arrestar, entrégame tu pistola, que no te quiero matar. Julián arranca una escuadra, resuelto y muy decidido, al del muerto si me lleves, porque vivo no has podido. Se agarraron a balazos, quedando muertos y heridos, también con del Real cargaron, pues se llevaba a tres tiros. Julián le dice a un soldado, préstame torno un momento, te beso en oro sellado, y no muero en el intento. El soldado le contesta, me pides una fortuna, me pides un imposible, no te puedo dar ninguna. Morales y federales, no te manqué, ya no hay guerra, fusilaron a Julián, valiente león de la sierra. Andrés, vamos a cantar una canción viejita que grabamos mi hermano El Míker y yo también. Una canción viejita que dice así. Era un palmito olvidado, hay una tumba escondida, llena de los visitados, aunque parezca mentira, de un general retirado, voy a contarle su vida. Trinidad era su nombre, y se hizo operativo, sabía manejar las armas, al ritmo de su gatillo. Muchos perdieron la vida, de su parral fue testigo. Cono el veneno de arrestarlo, mandaron a Luis García, solo con flores me llevan, y falta ver todavía, quien de los dos necesita, los cuatro de las prendidas. García en silencio quedó, que era el momento, decía, antes de ser militante. Antes de ser militante, la regla ya conocía, perdóniste el general, este es unido la mía. Se miraron uno al otro, todo en silencio quedó Y el que me da la sergento, por el cuello lo agarró Todo pasó también lento, que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó, la bala sirvó en el viento Reyes quiso disparar, pero falló en el intento Muerto cayó el general, huevo y balón se sargento Andale pues seca el general y el sargento diga Thank you Miami Andale pues manda un saludo a la gente de Zacatecas Para Horacio Carrillo, señor Jorge Alberto Durán Andale pues, dice así Para cantar el corrido, voy a afinar mi acordeo Recordar, buen amigo, que se llamó Canaio del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie, por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito, es que me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo, y Chema, son muy antrones Son los hermanos del con, continos con espolones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí, van los saiones Siempre lo miran de un traje con botas y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de las virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho adorado Ándale, Monseca Y aquí estamos compa Los Arledes Con mi compa Leonel Y la banda no veamos Casi nada pariente Suena y dice, compa Leonel Y el me lo desea mi viejo Y aquí no se hacen los dichos Y aquí no se hacen los dichos Él abre clara memoria A los malagradecidos Él me envidia y me critica Viene y me copia el estilo Y al que le pique que aguante Seguirá haciéndole ruido Te di mis primeros pasos Sin divisor de escalera En las calles del negocio Las calles fueron mi escuela Desavente el primer puesto No tuvimos competencia Con la calidad en las frutas Se triplicó la clientela No le temo al enemigo Que llega con todo Y de frente te ataca Si no a la gente culera Los falsos amigos Que llega y te abraza Hoy me la ven ruleteando Allá en la Angelina Y por Vega, Nevada El Gasparil me apodaron Ando en todos lados Y no soy fantasma El día 28 de octubre Seguro que el día de fiesta Agradezco a San Judita Y pido que me proteja Me la navego a sereno Respeto al que me respeta Y al que se mete en la plaza Seguro que hay consecuencias Al millón está conmigo Y al millón yo con mi gente La fruta sigue rolando Rolando también billete Astuto como el venado Para esa gente corriente Y al que lo intente Ya sabe Traemos con que quererle No le temo al enemigo Que llega con todo Y de frente te ataca Si no a la gente culera Los falsos amigos Que llegan y te abrazan Empezamos desde cero Desde muy chabalo Le pegué a la chamba El Gasparil me apodaron Ando en todos lados Y no soy fantasma Ay que va viejón Ay no me hagas y nada Eres bonita y por bonita Yo te quiero Sin tu cariño Noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas Me consuelo Se me afiguran tus ojitos En el cielo Eres más linda Que un cabel en primavera Por eso adoro Tu preciosa cabellera Son tus ojitos Que parecen dos luceros Y tu boquita es de color De la cereza Tú eres la dueña De mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón Cuando tú quieras Tienes delirio Tu color Eres más linda Que una flor Eres más bella Que un clavel En primavera Cuando te miro El corazón se me alborota Y siento cosas Que nunca sentí por otra Hasta dormido Si te sueño Se me antoja Darte un besito En esa boca Que provoca Todo lo que quiero Es nada más Un lugarcito Ahí en el fondo De tu piel Corazoncito Que me dejaras Que te hicieron Cariñito Que me dejaras O que me dieras De tu amor Solo un poquito Tú eres la dueña De mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón Cuando tú quieras Tienes delirio Tu color Eres más linda Que una flor Eres más bella Que un clavel En primavera Y arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Hola mojigancas La tristeza Queda guanga Alegría Todo limpa De bailar Pasando Vamos por la calle Hola mojigancas La tristeza Queda guanga Alegría Todo limpa De bailar Pasando Vamos por la calle Y que vivan los nombres Que maragrecer Rombra Vaga Prieta Que nos paramos Si cae el chile Frito Sante la tropeta Y que vivan los nombres Que maragrecer Rombra Vaga Caprieta Que no pare la música Y el chile Abrito Sante la tropeta Y aquí sale la tristeza Esta cosa queda afuera Báilenles aquí los diablos Y arriba las quinceñeras Para un lado Para la esquina Que se vaya la tristeza Venga se baile Le tía Con la chena en la cabeza Y arriba las quinceñeras Y arriba las mojigangas Arriba las mojigangas Arriba las mojigangas Arriba las mojigangas Con la mojigangas La tristeza Queda guanga La alegría La alegría Todo la impane Bailando Pasando Por la calle Y que vivan los nombres También la alegría Que se haga el grito Que no pare la música Y que retúmense Que le pido Y agarren al guacolote El guacolote Que tanto canta Que lo vacen el caldito Que le ponen hierba santa Delicio Para un lado Para la esquina Que se vaya la tristeza Venga se baile Le tía Con la chena en la cabeza Y arriba las mojigangas Arriba las mojigangas Y arriba las mojigangas Arriba las mojigangas Y arriba las mojigangas Y arriba las mojigangas Y arriba las mojigangas Y arriba las mojigangas Muy bien ¿Qué suena, qué suena, qué suena, qué suena? ¡Y esto sigue! Seguimos, seguimos avanzando Seguimos avanzando Arriba las mujeres solteras ¿Dónde están las mujeres solteritas? Ándale Mujeres solteras Mujeres Arriba las cervezas